Amigos, para consentir a nuestros burbés y que salgan muy genial, te traigo unos zapatitos tejidos a grancher que estoy segura que tú te vas a poder tomar en cuenta. El primer modelo que tengo por aquí es para nuestras niñas, es una especie de sandalita muy hermosa. La base súper increíble, los detalles en florecitas en la parte de adelante hacen que la sandalita se vea muy hermosa y tu niña se verá súper tienda luciendo este diseño. El siguiente modelo que tenemos por aquí también es otro modelo de sandalita y lo bonito o lo diferente de este diseño es el cruce que se da en la parte de adelante y en la zapatita. Recuerda que tú puedes recrear estos diseños con el color de tu preferencia o el color que prefieras que tu hija utilice. Este diseño de herramienta es hermoso y los detalles con los botones hacen que se vea muy genial y diferente así que espero que les esté gustando. El siguiente modelo que tenemos por aquí es otra sandalita, esta también es súper tierna y hermosa. Los detalles son increíbles, el botón para el broche de la sandalia, luego tenemos el lazo en la parte del frente que se hace con cinta y realmente el modelo como tal es súper increíble. Yo estoy segura que tú vas a poder recrear alguno de estos modelos porque cada diseño tiene detalles increíbles así que este es uno de mis favoritos. Luego pasamos al siguiente modelo que es súper tierno, tu niña estoy segura que se verá súper hermosa con este diseño, el color como tal me gusta, pero tú lo puedes hacer con el color de tu preferencia. Lo bonito o el detalle que resalta en la sandalia es esa flor en relieve en la parte del montera que le va a dar un toque muy genial y tu niña se verá súper tierna y hermosa. Luego tenemos otro zapatito, pero este me gusta porque es cerrado, tiene detalles igual que los demás con un hermoso lazo y piedrería que hará que tu bebé se vea súper hermosa. Así que tome en cuenta en este diseño porque realmente es muy tierno y hermoso y a tu niña le quedará increíble. Luego pasamos al otro diseño, es que también es una sandalita, es súper sencilla pero igual de tierna. Y es que todos los zapatitos en realidad son muy tiernos porque es que son para nuestros bebitos y nosotros queremos que ellos se vean súper hermosos y es por ello que en este modelo a pesar de ser sencillo le dará un toque muy genial. El color de tu preferencia pero en esta tonalidad es rojo así que se ve muy hermoso y el broche con un bonito botón entonces podemos recrearlo. Luego pasamos a un zapatillo, es una zapatilla súper hermosa. No vean que este diseño está súper increíble, tiene detalles, muchos detalles la verdad. En el brochecito las florecitas resaltan muy bonitos y en la parte delante esas maripositas hacen que ese aspecto como tal se vea súper hermoso. Entonces tu niña se verá súper tierna y a ti te va a encantar cómo se verá. Estoy segura de ello, es por eso que puedes recrear este diseño de zapatito que es muy hermoso. Luego pasamos al octavo diseño que también es un especie de zapatito. Realmente es muy hermoso, a mí me gusta. El color está perfecto, el blanco con azul se sale tan perfecto, pero recuerda que tú lo puedes recrear a tu gusto. Los detalles igual, con cinta, un hermoso enlazo y piedre bien en la parte de adelante que hace que se vea muy diferente o muy genial este modelo como tal. Luego pasamos al noveno diseño, este es original. Estoy segura que te va a encantar tanto como a mí. Lo bonito de esto es el cruce que se da en estos zapatitos. Vamos a armar ese detalle con ese broche, con un osito, aunque estoy segura que tú vas a poder buscar un broche que sea diferente, que sea hermoso para que tu niña se vea única y muy tierna. Y luego pasamos al último diseño que es súper original y hermoso. A mí me encanta porque es una gotita. Y es que a quien no le gusta tener un bebé bien original, bien hermoso y es que con esta gotita se verá súper genial. Me encanta el diseño, tu niña o tu niño se verá súper increíble con este diseño. Entonces puedes recrearlo para que sí se vea increíble y que pueda combinarlo con sus outfits porque nuestra broche también pueden estar a la moda. Si te gusta algún diseño en específico ya sabes, déjamelo saber aquí abajito y les regalame las manitos arriba. Y si no te has suscrito al canal, hazlo y active la campanita de notificaciones para que no te pierdas mis recomendaciones que están súper increíbles. ¡Gracias!